... ...día grande de los cruceros y división de opiniones... ...los hosteleros sobre todo, los que están cerca del muelle... ...han notado la llegada de los cuatro barcos... ...el resto de comerciantes, un poco menos... ...día grande de los cruceros en Cádiz, ¿se nota la gente? ...pues sí, se nota bastante con los cruceristas... ...con los barcos grandes que vienen aquí a Cádiz... ...pues la verdad es que se notan más las ventas... ...desde luego, con el solicito que hace también... ...ayuda, ayuda al día, ayuda a la gente ¿no? ...ayuda al día, ayuda a la gente exactamente, pues sí... ...¿cuánto más o menos podéis ganar más respecto a un día normal? ...el doble, el doble de lo que se puede hacer normalmente... ...la verdad, y más que nada por la cosa de... ...de lo que es la hostelería y eso... ...pues la verdad que se nota bastante más. ¿Se notan los cruceristas en Cádiz el día grande? Sí, bastante, hoy han venido cuatro barquitos y se nota un montón... ...si no fuera por esta gente, no comíamos con la gente... ...se nota bastante. ¿Hasta cuánto puede aumentar las ventas un día grande como hoy? ...pues yo creo que hasta un 60 o un 70% de un día normal que no hay crucero... ...ayuda también el día ¿no? ...también, el tiempo ayuda mucho, sí... ...aquí para mucha gente, está en el centro turístico de Cádiz la catedral... ...entonces es el tema de paso de todos. Depende de los días, porque hoy por ejemplo hay tres barcos y hay muy poco turista dando vueltas... ...sí, no sé dónde están. ¿Personalmente entonces no ha notado tanto? No tanto, no, no. Hay veces que hay barcos más pequeños o menos barcos y se ven más turistas. O sea, yo creo que están direccionados, no sé hacia dónde... ...de Jerez, Sevilla, puede ser, o las playas mismas. ¿Y por ejemplo que se esperaba cuatro barcos el gran día? Y está la calle vacía. Hay mucha más gente los domingos cuando viene la gente de Cádiz... ...pero que no hay mucha gente en la calle, a pesar de los barcos que hay. ¿Tro barco hay? Vamos, ni de nota. Mi gente se ve, en verdad, ¿sabes qué te digo? Bueno, ahí los baros un poquito, pero vamos, ni nos hemos dado cuenta había cuatro barcos. Un día normal. Un día normal. Los puestos a revés, se plantan delante de los puestos de las flores, le ponen la guía a hablar... ...que si esto es correo, que si esto es freidor, que este es el freidor y está. Y ya está, ya no me he comprendido. Y aquí te estaban todos los puestos, y para nosotros, nada. Es que en verdad, en el barco hay de todo. Y encima no tiene el IVA, para que va a comprar tu algo que lo tiene en el barco. Y más barato. Hoy no está la cosa muy bien. Por aquí yo eso. Hay otros días que los barcos, según el pasaje que traía y eso, se nota unas veces más que otras. ¿Y por ejemplo que eran cuatro barcos? Hoy no. Hoy no está las cosas... Eran dos chicos y eso, hoy no está muy bien la cosa. Un día de ventas normal y corriente. Normal, sí, un poquito más, claro. Siempre viene cuando hay algo se hace. Pero no es lo que se piensa que tanto. Se dice mucho turista. Se aumenta la cosa y eso, pero a veces sí y a veces no. No coincide con los barcos, con el público.